Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a otro vídeo de Garden Warfare 2. Está por aquí Esther conmigo, aunque no aparezca su nombre. Porque antes de empezar el gameplay improvisado de hoy, vamos a hacer la misión del garaje. Así que vamos a ver, sin más glación, qué es lo que hay dentro. ¿Vamos? Sí, yo lo estoy dando ya. Iniciando. Soy Deathbot3000. Tengo cosas que comunicarte, pero no estoy programado para hablar a través de las puertas. Procedo inmediatamente a localizar el dispositivo de apertura de la puerta del garaje. Voy de camino. Volví a comerme el mando. Echa un vistazo al puesto de perritos. A ver, este hombre tiene un problema entre las llaves y los mandos. ¿Qué puesto de perritos, tía? Puesto de perritos. ¿Dónde hay un puesto? ¿Tendré que salir a la ciudad a buscarlo? A ver, yo a mí me marco objetivo. Mi objetivo... Ah, es verdad, coño, no lo había visto, te lo juro. Me ha puesto de perritos. Debe de estar arriba, ¿no? Sí, sí, sube para arriba. Sube, sube, sube. Sube a la escalera. No lo he visto, lo de objetivo, te lo juro. Estoy topito. Ajá. Vale. Entiendo, entiendo. Este hombre tiene un problema. Se come los mandos, se come las llaves... A ver... Vale. Por las chuletas en vinagre. Creo que no me lo comí. Abro la puerta del garaje. Vale. Este hombre... Tiene un problema, tío. Se come las llaves de la caravana. Sí, sí, sí. Se come el mando del garaje. Tiene un problema. Bueno, pues como veis estoy jugando con la Flor Vampiro, que la desloqueé ayer. Tenía muchas ganas de probarla. Además, una suscriptora me pidió que jugara con ella. Así que aquí lo tienes. Qué guay. Vale. Pues ya tenemos aquí el garaje abierto. Y tenemos que hablar con Dayfot. Una cosa. Hay un gnomo a la izquierda. Vale. En el banco de trabajo hay un gnomo. Me gustaría formularte cinco preguntas. ¿Eres una planta y no un zombi? Pues sí, soy una planta. ¿Puedes confirmar que no eres un trozo inútil de tostada? Vale. He confirmado. ¿Qué coño? ¿Cuántos? Uno más dos con un bol. Trebol. ¿Te gustan las organizaciones secretas? Sí. Si de casualidad te invitaran a convertirte... Tía, se escucha, jalo de tu casa. Si de casualidad te invitaran a convertirte en miembro de una organización secreta, ¿aceptarías? Pues claro. Claro, acepto con mucho gusto. Genial. Dayfot 3000 en realidad es un voto de reclutamiento por una organización secreta. Error. Vale. Vale, bien. No mencionar el secreto. Llegas tarde, ¿eh? ¿Cómo reclutar por una organización secreta si no puedes hablar de ella? ¿Cómo reclutar por una organización secreta si no puedes hablar de ella? Cambiando parámetros, contraseña, 1, 2, 3, D, F, el loco, odia a los gatos. Mira. Cambiando los parámetros, permiso para mencionar el secreto. Bienvenido, amigo. ¿Quieres probar a entrar en Leafs? La liga extraordinaria de activación de forraje... ¿What? Por supuesto. Como agente de Leafs, tu único objetivo es derrotar a Dr. Zombie y su desagradable Horda Zombie. Genial. Dayfot 3000 ahora te enseñará el libro de misiones. Tu guía para convertirte en un agente. Qué guay, ¿no? Esto tiene muy buena pinta. Mira, tengo la misión. El agente Troncon informó sobre su misión de infiltración. Vale, pues no voy a empezar ninguna misión, ¿vale? Porque lo que íbamos a hacer ahora en principio era... Ir a la bandera, ¿no? ¿Te has dado cuenta de una cosa, Marta? ¿De qué? Tú, esto supuestamente es el modo historia. Supuestamente. Supuestamente, sí. Para una persona. Puedes configurar la dificultad de arriba. ¿Puedes configurar la dificultad de arriba? ¿Dónde? Sí. Donde pone dificultad, si le vas dando... ¿Pero en el robot? Sí, en el robot. Pero, ¿qué le...? Tío, me estás haciendo otra vez las mismas preguntas. Le estoy contestando random ya. Lo veo. Bueno, pues le voy a coger una misión para que deje de repetirme esto cada vez que venga. Porque es un colgado de cojones este hombre. Al final le cogemos la de Troncogruño. Sí, no sé si la puedo llevar puesta encima. Es que te pone empezar misión. Yo es que no quiero empezar ninguna misión ahora, realmente. No, yo tampoco. Intentaría ver si lo dejas la bandera, ¿punciona? ¿Vale? Eh, únete a mi... A mi este. Vale. Wait a moment. Voy a tirarme por aquí porque aún no he usado esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Punté inconectado? ¿Estoy invisible? Sí. Ay, la madre que me trajo. Vale, perdón. He tenido que poner en posa la grabación. No me he dado cuenta. Eso, recuérdamelo antes de grabar, tío. Porque si no, tengo que pasar a grabar, tío. Ya, pero es que no me he dado ni cuenta ni yo ni... Ya, ni yo tampoco. Mira, mira. Hay aquí una pelea de plantas contra... Contra zombies. Que me pega un periódico. ¿Qué? ¿Me pegamos? Sí, ya me están pegando, tío. Hay aquí una guerra de hierbas curativas. Con cubos y conos. Con un cubo bandera de estos de ahí, ¿eh? Porque no dispara a esta mujer. Bueno, pues como veis, la flor vampiro lo que hace es cada vez que está herida y dispara a un enemigo, pues se cura. Bueno, vamos a intentar edizar esto, ¿no? A ver qué dice. Pues no, Esther. Hay que... Parece que hay que hacer una misión primero. Bueno. Pues vamos para allá, ¿no? Salte y la haces también tu mundo. Tu lo que sea. A ver, déjate ya de pegarme, por Dios. Tía, me está pegando mucha gente. No sé, yo es que pensaba que con hablar con él ya me lo desbloqueaba, pero es... No, vamos a intentar hacer una misión y ya está. No, hay que hacer... Pues sí, vamos a hacer una misión. Yo es que... ¿Sabes por qué no quería hacer la misión, realmente? Porque quería probar... O sea, quería hacerlo en lo que te dije de la serie esta de Explorando el Patio. Que incluiría, pues, todas estas misiones. Pero bueno, en vista de que es la única forma... Pero a este hombre le tengo que contestar. Pues lo hacemos aquí, sí, hija, sí, otra vez. Soy una planta... Antes le he dicho que soy un zombi. Le da igual lo que le contestes, tía. Antes le he dicho que soy un zombi y me ha seguido preguntando cosas. Estamos de la cabeza. Sí, tiene un problema. Sí, sí, mental. Bueno, pues vamos a hacer la misión en normal, ¿no? Para no... Que no se complique mucho hacerlo rápido y ya está. Empezar misión. Yo la voy a poner la misión. Vale. Como agente en prácticas de Leaf, tienes que demostrar tres habilidades. Habilidad 1. Capacidad para manejar explosivos y salsa. Vale, normal. Me voy a poner normal. Capacidad para quitarle la arena de los calcetines. Además, de tener buen aspecto y van a calcetines con chanclas. Madre mía. Habilidad 3. Capacidad para localizar a otros agentes perdidos de Leaf. Es el momento de demostrar la habilidad número 3. Resulta que nos estamos esperando a que vuelva el agente especial a Gruñón. Gruñón es uno de los especialistas en sigilo más experimentados de Leaf. Y lo enviamos para que se infiltraran la base de zombies sin que se dieran cuenta. ¿Te importaría localizar a nuestra agente perdido y traerlo de vuelta? Bueno, vamos. Tronco Gruñón. Estas cosas... Este es el tronco pesado de... Dejece. El tronco... ¿Qué quieres, carajo, no? Vale, parece que el objetivo está en mitad del patio. Sí, yo estoy yendo para allá con la florecita. Me encanta esta florecita, eh. Creo que el girasol de fuego va a quedar un poco de lado cuando empiece a jugar a esto. Porque me encanta esta florecita. Dispara muy rápido. Tiene un crítico de 12. Y encima se cura. A mí me encanta la maturta. No sé. Me encanta la maturta. Me encanta. Aquí hay una hamburguesería zombie. Sirven cerebros. Vale, está en mitad del parque los zombies. Sí, estoy aquí matando... Cono, estos dos. Como mola, ¿no? Qué bonito. Anda. Mira, el tronquito. Qué bonito. Mira, tronco pesado. Hostia, el tronco maligno este. Soy Gruñón. Gruñón roba algunos planes del Dr. Zombie, líder maligno de los zombies y chef de forma mundial. ¿También es chef el Dr. Zombie? Sí, también. Los planes robados revelan otro proyecto de Dr. Zombie de construir el poder definitivo del universo. Ahora Gruñón tiene que llevar esos planes a Deipo 3000. Él sabe lo que hay que hacer. Gruñón puede caminar sin que la gente se dé cuenta. Siga Gruñón, pero tú quédate calladito como Gruñón. Pues venga, va. Tú primero, tronco. Tú primero, sí. Y yo te curo. Quédate calladito. Y, no sé, el primer mazazo que le ha pegado al zombie. Está muy cariño. No sé, este está caminando. Yo llevo cogidito como si fuera mi perro, ¿sabes? Lo llevo aquí. Yo creo que lo tengo que proteger. Más que nada, porque tiene una herida y... No, pero si con los mazos, claro, los zombies no le hacen ni cosquillas, tía. Vale, vamos. Perrito troncal. Camina, mira cómo camina mi perrito. A mí me crecen zombies a los pieses. Me encanta decir pieses, tía. Es como... Soy súper cateta, ¿sabes? Sí. Me crecen zombies a los pies. Mira, una gaviota. Vale, la gaviota no la puedo escalar. Vamos a ver, tronco. Vale que hay un zombie, pero no me des a mí. Joder, tía, es que se lo he oscargado una hostia. Ya, pero es que me han dado un cuello con a mí. A ver, bueno, hombre, puedes caminar más rápido. Sé que eres un tronco con obesidad, pero por favor. Escolta, tronco, gruñón. Pues si se va a estar solito. Escolta, tronco, gruñón. Pues mira, yo le estoy curando al tronco gruñón este. Mira, mira. Como le sube la vida. Esos sí, puntos de curación creo que no me están dando. Vaya, tío. ¿Encima de qué te estoy curando, tío? No lo sé. Ya vale. El tronco de momento tiene casi toda la vida. Yo lo llevo cogidito, pero no me dan resistencias, ni me dan curación, ni nada. Pero, tía, yo creo... No sé a quién le está pegando a la pared, ¿aos? No, le está pegando al suelo porque sí, ¿sabes? ¿Qué hace, tío? Si no hay zombis, ¿se está pegando al suelo porque sí? ¿Está todo loco? Madre mía, aquí ha dejado al soldado Pino. No sé. No sé dónde querrá ir el tronco, pero la tontería me estoy recorriendo todo al patio. Yo creo que el mío se ha quedado bugueado porque le han metido unas toñas al suelo. Mira, ya la camina hacia atrás, tía. Mira, lo ves Michael Jackson. Vale, hemos llegado. Ay, mi madre. Tía, que... O sea, yo quiero que veas este vídeo luego para que veas cómo va caminando el tronco de atrás y de lado, ¿vale? Como un esquizofrónico. ¿Esto qué es? ¿Troco contra zombistein? Hay una batalla épica aquí en mitad del jardín. Una batalla épica. Tú aquí lo vas a tener un poquito más fácil porque es curativa. No, tenías que ver cómo le está pegando al revés. Tía, le ha pegado una puñada al revés. Hostia, me están pegando mucho. ¿Te imaginas hacer esta locura? Creo que me lo he contado. Me he muerto. Me han tirado un zombidito y me he muerto, ¿sabes? ¿Cómo te has podido morir? Porque tengo 75 de vida. Amén. Un zombidito de susquita 150, creo. Tronco no me has defendido, ¿eh? Muy mal, muy mal. Eres un tronco reportado ahora mismo. Yo estoy llegando a casa, ¿eh? Yo estoy pegándole al hostal este que me ha matado antes. Mira, ¿has visto? Mi tronco te pega. ¿Has visto cómo te pega? Mira cómo estás volando. Mi tronco se ha vengado de ti. Ah, pues mira, sí que me dan curación. Ven aquí, ven aquí. Oye, contigo me forro, tronco cabrón. Pero ¿por qué anda así, tía? Me dan... Yo creo que se ha quedado bugueado o algo, ¿por qué? Bueno, ahora no me dan curación. Antes me manda curación. Bueno, ya tengo la misión completada. Yo, a ver... Gruñón es feliz. Volviste a salvo con Gruñón. Gruñón le dio los planes a Deathboard 3000. Es nuestra única esperanza. Madre mía. Gruñón no las esconde. Nos vemos. Joder, 5.000 moneditas por esto. Está bien. Vale, la cosa es que no sé cuántas misiones voy a tener que hacer hasta desbloquear... Reproducir salido número 32. Saludos, saludos. Pareces tener buena salud mental. Es que no sé cuántas... Misiones voy a tener que hacer. Probamos ahora con esta. Habiendo hecho uno. Vale. Si lo intentamos ahora y no funciona, pues hacemos una misión más, corto el vídeo y hago otro vídeo nuevo para que no sea muy largo. Y creo que será el primer capítulo de explorando el patio, porque realmente... Sí, realmente lo que estamos haciendo es explorar el patio. Vale, voy a unirme. A ver si puedo, ¿vale? Pues no me sale a izar la bandera, así que lo dudo, Esther. Porque estoy aquí en la... Ah, mira, sí que me sale a izar la bandera. Vale. Pues no sé. No se puede. ¿Todavía no? No. Debería haberlo probado antes que te unieras y eso que te unieras mientras yo estaba haciendo. Pues no sé, parece... Nada, vamos a hacer una misión más. Vale, pues me voy a mi jardín. Sí, vamos a hacer una misión más de esto. Y ya con eso, pues finalizaré el vídeo. Y pues haré vídeos de esto hasta que podamos hacerlo de la bandera, porque queríamos jugar ahí, pero por lo visto... Hay que hacer las misiones, así que vamos a hacer otra misión de Dave Bot 3.000. Que pone... Operaciones especiales. Dirígete a Isla Huesitos y recupera los zapatos con el plan secreto. Es el momento de demostrar la habilidad número 2. Específicamente tu capacidad para quitar arena de los zapatos. Dave el loco escribió su plan maestro para derrotar a Dr. Zombie en el interior de sus zapatos. Spoiler, rico. Pero después se lo mojaron. Y puso sus zapatos a secar en el volcán de Isla Huesitos. Una decisión un poco estratégica. Resulta que los zombies robaron sus zapatos y tenemos que recuperarlos. Continuar para ser ocupado. Pues bueno, que empiece la acción. Zapatos con el plan secreto. Isla Huesitos. Mola. Hay que recordar que aquí hay agua y me puedo ahogar. Y que hay fuego y te puedes quemar. Exacto. Este mapa lo tiene todo. Pues voy a recomear florecita a esta, ¿no? Ya que estamos aquí. Yo debería coger una flor. Yo voy a coger la florecita. Tú coge lo que tú veas. No sé por qué estoy aquí. Esto que es una partida de operaciones de jardín en solitario. Es la ronda de zapatos. Está por aquí. ¿Qué quiere? ¿Que plante un jardín? Plante ese jardín antes de que llegue. Pues voy a cultivar un amigo, ¿no? Mira, vamos a poner que tengamos... De verdad tengo que quedarme yo aquí sola con... No puedo elegir otro que no sea... Ah, sí. Es una rosa. Ah, puedo invocar aliados. Sí, yo voy a invocar una rosa, una mazorca y un pomelo. Un bocado. Vale, ya la plantamos aquí. La voy a invocar... Marta, ¿tú qué has jugado más con las girasoles? ¿Qué... ¿Cuál me recomiendas para invocar? Pues... La de fuego. O la... O la esta, ¿cómo se llama? La... La sombría, perdón. No, la... El faraón del sol. No sé por qué quiere que plante macetas. No sé si es que voy a tener que hacer operaciones de... Una partida de operaciones de jardín parece que hay que jugar. Pues el vídeo va a quedar bastante largo, ¿no? Tiene pinta que hay que jugar una partida. Pues bueno. Hacemos esta misión más y... Bueno, voy a convocar también. A ver, esto... Mira, sirve para enseñar otra opción nueva de este juego, que es hacer el cambio en caliente. Si yo le doy hacia la ficha hacia arriba, pues me cambio. Pues ahora soy el pomelo. O sea, el... El... La mazorca. Si le doy otra vez, soy la rosa. Y así, puedo cambiar entre todos. Y rosa. Vale, yo creo que ya está. Muy hablando. Bueno, estoy en play. Como quería enseñar la floresta del vampiro. El otro vampiro. Pues voy a jugar con ella. Vale, pues. Vale, la florecita de vampiro a nivel 2. ¿Qué te parece, mazorco? Pero... Vale. ¿Cuán peso le ha dado? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero qué te pasa, tío? Estás perturbadito, ¿eh? Tía, tengo una mazorca con problemas mentales. ¿Tú solo? No, ya lo verás, ya. El tufoso mola. Me ha dicho menos físico. Más bonito, más verde, más. Yo lo veo un poco siniestro, la verdad. Lo vi ayer. Vale, que son 10 oleadas. ¿No puedo aguantar la mitad? Pues imagino que sí que entran 10 oleadas. Tendría que ser operaciones de jardín normal, ¿sabes? Oleada de misión, ¿no? ¿Qué pinta de siniestro son de esto? Tiene pinta. No te me comas el jardín. Hay alguien por aquí herido. No sé quién es. La rosa. La rosa está pillando. Oleada perfecta. Bueno, salen menos zombies también. Pues yo creo que salen más zombies que en el primero, ¿eh? Pues a mí me han aparecido siete, tres, diez, trece, capter de zombies. La primera día. La primera día. Y es que estoy en la segunda, acabo de terminar. Bueno, es una pena que no podamos jugar juntas, pero bueno. Tía, yo creo que la mazorca se tiene problemas mentales. En serio. Es la segunda vez que tira la habilidad esta del salto en el aire sin que haya zombies. Hay plantas con serios problemas mentales. No te imaginas como molesta ahora el rayo este verde que tira el girasol, el rayo solar este del dos. Acabo de matar a un soldado con pelo de chica. Me encanta. Quiero eso. Acabo de matar a un soldado con pelo de chica. Sí, sí, llevaba dos coletas pelirrojas de chica. Bueno. A ver, por favor, no te plantes ahí, gracias. Mira, una cabra. Acabo de matar a una cabra. Quiero ser una cabra. Es mi... Es tu meta en la vida, ¿no? Ser una cabra. Sí, es mi meta. Sí. La verdad es que no me está haciendo falta cultivar nada, ¿eh? Yo tengo puestas tres guisantrayadoras alrededor del jardín, pero ya está, no tengo nada más. No, es que no me hace falta poner nada. De momento el equipo se está cumpliendo bastante bien. Sí, estuando la mazorca esta de la IA, que es un poco como Retramonger, que tira las habilidades porque sí. Otra vez. Pero, ¿qué te pasa, chica? O sea, qué mongolismo, por Dios. Me derrota a Zombiestain. ¿No toca Zombiestain? Sí. Hostia, que es que viene. A ver, si me tengo algo otra vez, ¿pero esto qué es? Sí, yo estaba caminando hacia atrás y me acabo de acordar justo de eso, de que no sé... ¿Esto? Mira cuánta cabrica. Hay un logro que es convertir aquí en Zombiestain. Tengo que matarlo. Vale. Oleado y agente. Pues he de decir que esto mola bastante. Mola mucho, eh. La verdad es que me gusta un montón. Hostia, le hacía una habilidad de un zombi. Mazorca, muy bien. Buen trabajo, chica. A la cuarta oleada lo has hecho bien. Lo has hecho mal. Pim, pam, pum, lo conseguiste. Vale. Salgamos de aquí. Trae los zapatos. Yo no los tengo. ¿Los tenéis vosotros? Yo tengo alas de vampiro. Voy a morir. Vale. Pues parece que la misión era esto. Vale. Ya tengo los zapatos. Ya lo que tengo es. Misión completada. Volver al patio. 5.000 monedas, mandada a mí. Vale. Pues estamos volviendo al patio. Seguramente si no sale ninguna cinemática ni nada así. Pues este vídeo lo voy a finalizar aquí. Y en el siguiente. Pues empezaremos a hacer más misiones. Hasta que. Hasta que desbloqueemos. La bandera. Pues sí, parece que no hay nada más. Bueno, pues hasta aquí. El vídeo. El primer vídeo de la serie explorando el patio. Espero que os haya gustado. Un saludo. Y hasta la próxima. ¿Era no? ¿Te has dado cuenta de una cosa, Marta? ¿De qué? Tú, esto supuestamente es el modo historia. Supuestamente. Supuestamente, sí. Para personas, o sea, para una persona. Puedes configurar la dificultad de arriba. ¿Puedes configurar la dificultad de arriba de un gran? Sí. Donde pone dificultad si le vas dando. ¿Pero en el robot? Sí, en el robot. Tío, me está haciendo otra vez las mismas preguntas. Le estoy contestando random ya. Lo leo. Bueno, pues le voy a coger una misión para que deje de repetirme esto cada vez que venga. Porque es un colgado de cojones este hombre. Al final le cogemos la de troncoguño. Sí, no sé si la puedo llevar puesta encima. Es que te pone empezar misiones. Yo es que no quiero empezar ninguna misión ahora realmente. No, yo tampoco. Intentaría ver si lo deje a la bandera. Funciona. Bueno, pues como veis estoy jugando con la Flor Vampiro. Que la desloqueé ayer. Tenía muchas ganas de probarla. Además, una suscriptora me pidió que jugara con ella. Así que aquí lo tienes. Qué guay. Vale, pues ya tenemos aquí el garaje abierto. Y tenemos que hablar con Dave Bot. Una cosa, hay un gnomo a la derecha, a la izquierda. En el banco de trabajo hay un gnomo. Te gustaría formular cinco preguntas. ¿Eres una planta y no un zombie? Pues sí, soy una planta. ¿Puedes confirmar que no eres un trozo inútil de tostada? Vale. He confirmado. ¿Qué coño? ¿Cuántos? Uno más dos con un bol. Trebol. ¿Te gustan las organizaciones secretas? Sí. Si de casualidad te invitaran a convertirte... Tía, se escucha a Jaleo de tu casa. Si de casualidad te invitaran a convertirte en miembro de una organización secreta, ¿aceptarías? Pues claro. Claro, acepto con mucho gusto. Genial. Dave Bot 3000 en realidad es un... A ver, yo a mí me marco objetivo. Mi objetivo... Ah, es verdad, coño. No lo había visto, te lo juro. Me he puesto de perritos. No sé. No, amigo. Debe estar arriba, ¿no? Sí, sí, sube para arriba. Sube, sube, sube. Sube a la escalera. No lo he visto, lo de objetivo, eh. Te lo juro. Estoy topito. Ajá. Vale. Entiendo. Entiendo. Este hombre tiene un problema, se come los mandos, se come las llaves. A ver. Agarra el mando. Vale. Por las chuletas en vinagre. Creo que no me lo comí. Abro la puerta del garaje. Vale. Este hombre tiene un problema. Bueno, tío, se come las llaves de la caravana, se come el mando del garaje. Tiene un problema. Un voto de reclutamiento para organización secre... Error. Vale. Vale, bien. No mencionar el secreto. Llegas tarde, eh. ¿Cómo reclutar para una organización secreta si no puedes hablar de ella? Cambio de parámetros, contraseña, 1, 2, 3, def el loco, odio a los gatos. Mira. Cambio de parámetros, permiso para mencionar el secreto. Bienvenido, amigo. ¿Quieres probar entrar en Leafs? La liga extraordinaria de activación de forraje. ¿What? Por supuesto. Como agente de Leafs, tu único objetivo es derrotar a Dr. Zombie y su desagradable Horda Zombie. Genial. Tengo 3.000, ahora te enseñaré el libro de misiones. Tu guía para convertirte en un agente. Qué guay, ¿no? Esto tiene muy buena pinta. Mira, tengo una misión. El agente Troncon informó sobre su misión de infiltración. Vale, pues no voy a empezar ninguna misión, ¿vale? Porque lo que íbamos a hacer ahora en principio era ir a la bandera. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a otro vídeo de Garden Warfare 2. Está por aquí Esther conmigo, aunque no aparezca su nombre. Porque antes de empezar el gameplay improvisado de hoy, vamos a hacer la misión del garaje. Así que vamos a ver, sin más glación, qué es lo que hay dentro. ¿Vamos? Sí, yo lo estoy dando ya. Iniciando. Soy Deathbot3000. Tengo cosas de comunicarte, pero no estoy programado para hablar a través de las puertas. Procedo inmediatamente a localizar el dispositivo de apertura de la puerta del garaje. Voy de camino. Volví a comerme el mando, he hecho un vistazo al puesto de perritos. A ver, este hombre tiene un problema entre las llaves y los mandos. ¿Qué puesto de perritos, tía? Puesto de perritos. ¿Dónde hay un puesto? ¿Que tendré que salir a la ciudad a buscarlo?